Oye, María Jesús, el marisco cojonudo, ¿eh? Pero ¿cómo vivís en esta casa? ¡Cenando marisco a todo trapo! ¡Hombre! Que ha sido un detallico que hemos tenido. ¿Cómo venías tú? Ya me lo había parecido, ya. Porque si tenéis que alquilar un cuarto, ¿está claro o no? ¡Taxi driver que con el taxi no llega! Si supieras hacer otra cosa, pero no sabe más que conducir. ¡Y mal! Cuando llegan las crisis, los primeros en caer sois la gente como tú. ¿Cómo yo? Como tú, José Mari, como tú. ¿Que cuando las cosas vienen maldadas? ¡Miau! ¡Cuñau! De todas formas, María Jesús, vaya astralica, me lo te has hecho de marido. ¿Quieres una copica, Chivas? No te molestes. ¡Hombre, sí! ¡Pira, anda, sácala, pues! ¡Hala, pues! Y guardábamos el Chivas desde la comunión del chico para la jubilación de José Mari. Pero, hijo mío, en estos días, ¿quién se jubila? ¿Dónde estaba el Chivas, José Mari? ¿Tú te acuerdas? Me parece que estaba aquí en este cajón. María Jesús, María Jesús. Mira, se acabó el choteo ya, ¿eh? Me cago en San Fernando de Henares. Que se vaya ahora mismo de casa y se busque un hotel. Sí, hombre, si solo faltaba. Mi hermano era un hotel. Pues te voy a decir una cosa y te la digo muy en serio. O él, o yo. ¡Cállate, coñe! Que estoy viendo la tele. ¡Cállate, coñe!